Es Normalicia Corona, la nueva presidente de la Asociación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de México. Además se rindió protesta al Consejo Consultivo integrado por asociaciones, cámaras y unidades educativas. Si así lo hicieran, se les agradecerá, si no lo hicieran, se les reclamarán. Felicidades, bienvenidos a todos a este nuevo consejo. Un gran reto y un enorme desafío que he decidido asumir con gran entusiasmo. Trabajando en equipo con la absoluta convicción de que nadie sobra en esta tarea, necesitamos el esfuerzo de todos sin exclusiones. Nadie es tan fuerte para hacerlo solo y nadie es tan débil para no ayudar. Los principales objetivos son impulsar a las MIPIMES a consolidarse por medio de la capacitación, buscando apoyos financieros, acercándose a los laboratorios de facturación electrónica a través de universidades y crear la figura del síndico ante el SAT. En el 2010, y a cargo del saliente presidente Víctor Baruch Huay, se logró capacitar a 15 empresas y la estimación para los dos siguientes años es consolidar por capacitación a un mínimo de 50 empresas. Entre los municipios de Tijuana, Tecate, Ensenada y Mexicali, se cuenta con cerca de 200 agremiados a las MIPIMES, de las cuales 60 corresponden a la capital del estado.